Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco, nos acompañan de Atención Ciudadana, Miriam Mesa, bienvenida, muy buenos días. Gracias Mayra, buenos días. También Gabriel García, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien Mayra, aquí estamos. Feliz año, que no nos hayamos visto. Feliz año, no nos habíamos visto, no habíamos tenido la oportunidad de venir. Ya teníamos ganas de venir aquí a traer más buenas noticias y también invitar a la gente que siga acudiendo a nuestras oficinas que están con las puertas abiertas porque tenemos un abanico de oportunidades que podemos apoyarlos. Miriam, trae unos temas muy buenos que ha apoyado mucha gente en el tema del registro civil, de actas, de crujecciones, de actas extemporáneas. Y también es importante, mucha gente nos ha visitado con el tema de los bienes vales, que dónde tienen que acudir, cómo tienen que acudir todo el tema de bienes vales, sino que es un gran apoyo para la economía familiar. Entonces, vale la pena que comentarles cómo están los temas. ¿Te parece si iniciamos con el tema de las actas de nacimiento? Lo que yo te comentaba, Miriam, que el viernes fui al registro civil y vi colas y colas de personas ahí formadas buscando un acta de nacimiento cuando no es necesario que vayan a ese sitio a formarse porque hay otros módulos donde la pueden sacar o directamente en un ciber o en su casa. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Hay desconocimiento de los ciudadanos incluso que llevan con ustedes? Sí, fíjate, Mayra, que este tema es un tema nuevo relativamente. Hace apenas un mes, cuando mucho menos de un mes, en este mismo mes de enero, el señor gobernador y el licenciado Roberto Delgadillo, que entonces era el director de registro civil, ahora está el licenciado Ulises como encargado del despacho, ellos dieron a conocer que ya está el trámite de las actas en línea. O sea, este es un tema federal, este es un tema que se planteó a nivel federal, pero que Jalisco ya está en este sistema y todas las actas de nacimiento del Estado de Jalisco ya están en línea. Las personas nada más tienen que ingresar a la página de internet www.gob.mx, actas, y ahí buscan por Estado el tema, bueno, el costo del acta en Jalisco es de 73 pesos, que de hecho estuve revisando la página y somos el Estado que tiene los costos un poquito más bajos, porque hay Estados que son, que cobran la lacta muy cara. Nada más que para poder accesar a esto, pues tienes que tener una tarjeta y pagarla mediante una tarjeta, pero la puedes imprimir desde tu casa, en un ciber o donde sea seguro, pues, porque haces el pago, pero se imprime en papel bond y es con el valor oficial en todas partes. Y vienen semanas donde hay una mayor demanda por el tema de inscripciones. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa también con el tema de actas de otros estados, pero que el otro Estado no sube todas esas actas y no encuentran en los datos esa información? ¿Cómo los ayudan ustedes? Ese es un tema muy específico. Ha llegado mucha gente, Jalisco, por la zona geográfica que tiene, llega gente de todos los estados, y lo que hacemos es tratar de ayudarle a la gente, porque muchas personas no tienen el medio ni los recursos para hacer la llamada a ese Estado para pedir que suban su acta al sistema, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos de alguna manera el contacto con los directores de registro civil de los demás estados para que nos ayuden subiendo las actas. Muchas veces el tema de que no estén en el sistema es porque no cuentan con los datos correctos, porque les faltan datos, porque hay alguna situación en su acta que no les permite al sistema subirla, o porque son más anteriores a cuando empezó este tema y ya no están en el sistema. Pero hacemos la llamada, pedimos a los otros estados que nos ayuden. Hay estados que son muy participativos y muy colaboradores. Hay otros que, para empezar, es dificilísimo comunicarnos, pero lo intentamos y hemos tenido mucho éxito y hemos podido ayudar a muchas personas. Cuando llegan y te dicen, el acta de nacimiento tiene error y no puedo hacer mis trámites, ¿también los ayudan? Sí. Hay que identificar bien si el error es un error que se pueda solucionar con una aclaración administrativa, que es lo que hacen en el registro civil, en el archivo del registro civil, o si el error es un tema ya más delicado que tiene que ser un juicio, un juicio civil ordinario para corrección de acta. Y este tema nos ayuda a la Procuraduría Social para que lleven el trámite y, bueno, las personas ya no sea un gasto tan elevado y solo paguen el papeleo y si son necesarios los edictos, pues también los edictos. ¿Hasta dónde llega el apoyo de atención ciudadana? ¿Llegan a Palacio de Gobierno? ¿Les platican problema con un acta de nacimiento? ¿Les hacen una cita en el registro civil o les dan simplemente la dirección para que vayan al registro civil? Primero analizamos la problemática que tienen y si desde lo que sabemos nosotros es viable para que sea una aclaración administrativa, tenemos el contacto directo con personal de registro civil, hablamos con ellos, les decimos el caso y elaboramos un oficio que va firmado por el licenciado Gabriel, donde explicamos la situación para que el ciudadano se presente allá directamente, pero ya saben que va para allá y analicen su caso. Esto no es tan rápido como quisiéramos porque tiene que ir al área jurídica del registro civil y a veces la cantidad de trabajo es un poquito elevada, entonces tardan de tres meses aproximadamente. A veces, claro que dependiendo de la situación, hay veces que lo que necesitamos es una corrección para que ingresen, los puedan dar de alta en el seguro social, por una enfermedad o algo y esos casos por supuesto que les dan agilidad o prioridad, ¿no? Pero sí hacemos mucho hincapié con las personas que no es un tema que se resuelve en el momento como ir por un acta, ¿no? Porque también tenemos ese otro apoyo. Hay gente que no tiene el recurso para pagar 73 pesos en el Estado o 75 en los municipios, en casi todos los municipios cuesta 75 pesos. Este, Atención Ciudadana tiene un convenio con el registro civil que hacemos un oficio para que les entreguen el acta al ciudadano en costo de 20 pesos. Este año ya es de 20 pesos y es el tema de acta por acta. Ellos lo tienen allá directamente, cuando tú tienes tu acta viejita te la hacen el canje. Pero si tú no cuentas con ese acta y acudes Atención Ciudadana, nosotros te hacemos un oficio y hace las veces del acta viejita, entonces te hacen ese... Y otros trámites también del registro civil que seguramente ustedes los asesoran, la CURP, que no es necesario también ir al registro civil, se puede poner los datos en línea. Exacto, exacto. Ese es un tema delicado que a veces cuando la gente va y registra a su bebé, piensa que en el momento va a salir la CURP. Desafortunadamente no es así. Este, es un tema que se tarda un poquito más. Y en cada oficina de registro civil debe haber una persona capacitada, porque como es un tema federal también, tienen que tener una capacitación para que suban al sistema los datos. Pero a veces no es en el momento. Entonces, cuando acuden con nosotros, también contactamos con personal de registro civil, que a veces es difícil que las personas se comuniquen por fuera por el exceso de trabajo que tienen. La verdad es que es muchísimo... Fíjate. Adelante, Mayra. La verdad es que esta nueva herramienta que sacaron de poder imprimir el acta desde tu casa les va a servir a muchísima gente, ¿no? La gente que está en Estados Unidos que le pide el acta, que está en otros estados, que siempre le están pidiendo o a los amigos o a los familiares o a los parientes que tenían en su momento, en su estado natal, pues le pedían el favor de llevarlas el acta y luego se las mandan por mensajería. O sea, entonces, la primera herramienta que hubo fue poderla imprimir en cualquier estado, ¿no? Pero no fue suficiente. Ahora ya la vas a poder imprimir desde cualquier computadora y es un gran beneficio para la sociedad. El punto es que llegue la información, que sepa el ciudadano para que lo haga. Sí, y que estén conscientes que tiene el mismo valor, porque a veces esperan ver la hoja cafecita o la hoja verdecita que también se está dando y si la ven en blanco luego piensan que no va a valer, tiene el mismo valor y si por algo tienen algún problema en alguna institución o en alguna parte donde no se las hagan válida, por supuesto que también puedan acudir con nosotros. Y es importante también que todas las dependencias conozcan esta nueva modalidad, porque me imagino que debe haber, cuando les piden el acta y les lleguen con un acta, un papel bono. Sí, por ejemplo, Secretaría de Educación, que sepa y que les diga a las escuelas que pueden recibir ese acta de nacimiento. Y que digan, oye, pues es que esta acta no tiene validez, no es original, ¿no? Es importante nosotros como que estamos dentro, hacerles llegar la información a las dependencias. Cuando tienen algún problema, Miriam se encarga de hablar de la dependencia y ya les explica cómo está el tema, ¿no? Como en el caso de las actas de los chavos estos que nacen en Estados Unidos y las inscripciones que vienen acá a estudiar, es complicado. Y son trámites muy sencillos, ¿no? Que a veces no saben dónde llegar, dónde tocar la puerta. Y la verdad, Miriam ha ayudado a mucha gente en ese sentido en el tema del registro civil y que les ha beneficiado para su calidad de vida, tanto para poder estudiar, poder tener un seguro social, los apellidos y todo. Nos quedan 30 segundos para irnos a la pausa, solamente el tema de los bienevales, ¿qué deben de llevar? Son cuatro documentos, es constancia de estudios, comprobante de domicilio, IFE y la credencial del estudiante. Si no es mayor de edad el estudiante, se lleva la credencial del lector de sus papás. Y es importante que vayan a los módulos donde hicieron su registro, donde se los entregaron la vez anterior, ahí mismo. Y recordemos que esta semana son adultos mayores y personas con discapacidad y ya llegará el periodo para los estudiantes. Gabriel, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Miriam, un gusto. Gracias, Miriam. Gracias. Vámonos a la pausa y le invitamos a que se comunique a 3030-5307. Regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.